Elisa Muro, líder de la organización Trabajo, Dignidad y Justicia, señaló que los diferentes grupos de exbraceros continuarán con sus protestas públicas al exterior del Congreso del Estado, para exigir que el gobierno federal les pague a los exbraceros lo que les debe. Y venimos a exigirle al gobierno y a los diputados que nos pongan atención, porque mis exbraceros nos están muriendo en los ranchos, las viudas están sin su dinero para sus medicinas y venimos a luchar por toda esa gente que necesita ya que le paguen su dinero, con tanto sacrificio fueron a Estados Unidos a ganárselo y que el gobierno no quiere entregar. Entonces aquí estamos exigiéndole al gobierno y por eso hasta con to y burro se vinieron mis exbraceros, aquí para que vea el gobierno la decisión que tenemos nosotros con tal de que les den su apoyo y a los diputados pedirles la atención para mi gente campesina, mi gente de mis exbraceros, aquí estamos todos unidos, el pueblo está unido. Carmen Rodríguez, hija de exbraceros, puntualizó que los viejitos ya no pueden andar en todas las movilizaciones, pero todos requieren del pago que les adeudan las autoridades mexicanas. Hija, mire, queremos justicia y su pago, porque ya las señoras, las señoras ya están, yo ando por una viejita mi mamá, que ya mi mamá no puede y así están todas, ¿por qué hacen eso? Si ya el dinero está aquí con el gobierno, todavía no vena con todo el dinero que tiene, si no, ya, ya basta, pobres viejitas ya no pueden y mandan a uno y los que no pueden, ¿por qué no tienen dinero con qué venir? Por eso no pueden venir y si no, mire, eran así. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.